Beato Tomás Cubels Miguel. Nació en Palma de Ebro, provincia de Tarragona, y diócesis de Tortosa, al 25 de octubre de 1867. Recibió la ordenación sacerdotal el 19 de mayo de 1894. Ingresó en la hermandad el 12 de agosto de 1902. Desarrolló su ministerio al servicio de las vocaciones en Almería. Tortosa, Astorga, Murcia, León, Tarragona, Zaragoza, Burgos y Cornavaca, México. El 1 de septiembre de 1936 fue martirizado cerca de Camplero, Tarragona. Oración para obtener gracias. Padre de bondad que con la sangre de tus sacerdotes Tomás Cubels Miguel y compañeros mártires fecundaste su labor apostólica, orientada especialmente a la formación sacerdotal. Conséguenos por su intercesión, que surjan en tu iglesia dignos ministros del altar, fidelidad en el servicio de tu reino y la gracia que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un día como hoy, efemérides católicas, natalicios sagrados, cumpleaños de los santos.